La verdad que, bueno, muy contento de poder volver y, bueno, una situación nueva en la selección y contento y, bueno, con mucha expectativa y mucha ilusión. ¿Cómo estás de cara a tu tercer mundial? Bueno, la verdad que fue una motivación muy grande. La verdad que vengo de un año bastante difícil, pero terminándolo feliz, contento, salimos campeones y, bueno, la verdad que venía ahora de la selección, la verdad, venimos muy motivados y muy bien. ¿Cómo se vive esta etapa previa al mundial, esta especie de ritual que se genera de cara a la Copa del Mundo, más allá que todavía quedan etapas? ¿Cómo se vive? ¿Qué diferencial tiene para el futbolista esto? Sí, bueno, es diferente, es diferente. El mundial es lo más lindo que le puede tocar jugar a un jugador de fútbol. La verdad que, bueno, si me toca estar en este, la verdad que sería algo hermoso porque son todos diferentes. Así que, bueno, la preparación es un poco diferente porque, obviamente, que uno lo vive con otra emoción, la familia. La verdad que es totalmente diferente y, bueno, ojalá que, bueno, se me pueda dar de poder estar entre los 23 finales y, bueno, y dar lo mejor de uno. Max, ya disputaste otros mundiales. ¿Qué diferencia tiene el plantel de Uruguay, el actual, a diferencia de los otros que ya estuviste vos? Bueno, yo creo que ahora en este plantel hay una mezcla de jugadores jóvenes que están haciendo sus primeros partidos en la selección y, bueno, van a tener la oportunidad de jugar un mundial y eso, la verdad que a un grupo lo llena de energía porque, la verdad, que están con mucha hambre y, obviamente, quieren demostrar. Y, a la vez, tiene un grupo de jugadores que ya tiene alguna experiencia con los mundiales. La verdad que eso es importante porque siempre tenés que tener algún jugador que, bueno, pueda transmitir de otro lado la experiencia y, bueno, diferente a los otros mundiales, la verdad que no sé qué decirte porque después, obviamente, que lo vamos a ver partido a partido, ¿no? Bueno, sos uno de los jugadores experientes del plantel, uno de los capitanes. ¿Puede ser tu último mundial también? ¿Te vives diferente también? ¿Es especial justamente por todo esto también? Sí, la verdad que este año me ha tocado vivir etapas nuevas, etapas diferentes. La verdad que, bueno, uno también se tiene que preparar para eso y, bueno, tampoco me estoy mentalizando, ¿no? Saber que, obviamente, que los años pasan y, bueno, como todo, todo no dura para siempre. Así que, bueno, como decía recién, ahora vengo a luchar un lugar entre los 23 y, bueno, si me toca estar, obviamente, que voy a estar muy contento y aprovechando al máximo porque, obviamente, puede ser mi último mundial o mis últimas convocatorias a la selección y, bueno, y, nada, y uno, obviamente, que ahora se siente bien y con mucha fuerza. Como te decía recién, venimos un año muy duro, pero terminamos campeones, que eso a mí me motivó muchísimo y, bueno, ir paso a paso, pero estoy consciente que estoy en otra tupa, ¿no? Si hoy te toca ser uno de los más expedientes, el que tiene más partidos con la selección, el que tiene más edad también con Martín Silva y con el Pato Sánchez, ¿no es fácil para vos hoy en día decir, sí, estoy seguro en la lista de 23? No es fácil, pero como te decía recién, este año me ha tocado vivir situaciones que, obviamente, no estaba acostumbrado y como que me fue preparando un poco para lo que se viene y, obviamente, que para un jugador nunca se siente seguro. ¿Es a favor tuyo? No, no sé si es a favor, porque también el maestro, yo creo que el maestro, a la hora de hacer un grupo o dar una lista final, él, obviamente, que puede servir la experiencia de un jugador, pero a la vez, él va a llevar a lo que esté el mejor y a lo que él sienta que están bien. Así que él sigue partido a partido, igual que con todo el cuerpo técnico y sabe cómo llegan los jugadores. Como te decía recién, yo me siento que yo de la mejor forma y nada más, ahora pelear un lugar, pero como te decía, sé que es una etapa nueva para mí y sé que hoy estoy peleando un lugar. Como te decía, te vas a encontrar en el complejo con jóvenes que están iniciando, que están comenzando en esta etapa. ¿Qué recuerdos, qué cosas que te dijeron a vos te quedaron marcadas y que podrás llegar a transmitirle en caso de que te pidan ese consejo? Bueno, saber que el fútbol, que en este caso pasa muy rápido, hay que aprovechar cada momento. Hoy tener la oportunidad de poder estar en una lista de un mundial y mañana no sabés, porque la verdad es que el fútbol cambia mucho y hay generaciones que obviamente van creciendo y a mí siempre me decían lo mismo, que tratar de aprovechar al máximo campo vacío porque nunca sabés cuándo lo pones el último. Así que siempre me queda y y eso es lo que trato de hacer, trato de disfrutar y darle para adelante. No puedo decir de los rivales que les va a tocar a Uruguay, donde van a tener al local, pero también a Salah con Egipto, que tiene bien. Bueno, son la más conocida o la más fuerte a nivel de mundiales, pero va a ser muy difícil. Yo creo que la gente, la mayoría que es un grupo que es accesible, que Uruguay tiene que pasar, muchas veces son los más difíciles. Y bueno, se ha visto que en el mundial pasado en Brasil nos tocó Italia e Inglaterra, que estábamos así un poco, iba a pasar y terminaron los dos afuera. Así que la verdad que hay que desconfiar de todo, convivirlo un poco en el club, después llegar a la selección y también saber que de repente algún partido no jugabas o algo, fueron situaciones que uno obviamente que le llega, que no estaba preparado, porque como te decía recién, estaba acostumbrado a jugar, pero bueno, también me hicieron que también tengo una etapa nueva, que tengo que obviamente vender esas cosas. Y bueno, también lo que me ha motivado todavía de seguir y de estar en el mejor nivel ha sido también la actitud de querer jugar siempre, que eso no lo puede perder ningún jugador. Pero saber que, bueno, en este caso, como me hablaba de esos compañeros que le ha tocado que ahora fuera ahora, que fueron referentes y no ha dado mucho a la selección, sabés que en cualquier momento te puede pasar a vos. Así que, nada, yo creo que la base está que, bueno, tenés que estar cada partido al máximo y saber que hoy la diferencia entre un jugador y otro es mínima y si no está bien, estoy por ese lugar. ¿Para qué está Uruguay? Digo, porque tenemos en el plantel dos monstruos con Portugal y que todo el mundo habla de ellos. Agodín, que acaba de levantar la Copa de la Europa League. Tiene un plantel muy buen Uruguay. ¿En qué consideración lo pones para luchar? Y después te pregunto, ya más de 10 años en el juego de Portugal. ¿Estás pensando en caer la vuelta? Bueno, yo creo que hoy la selección, como te decía, estos jugadores de experiencia que tiene la selección de Uruguay con algunos jóvenes, como nombraste a Godín, a Suárez, a Cavani, la verdad que son referentes y se están demostrando en el exterior que no es poca cosa. En sus clubes han ganado cosas importantes y la verdad que hoy Uruguay va al Mundial con la cabeza, no, de pasar de fácil. Hoy Uruguay va con la humildad pero con la cabeza de que podamos ser candidatos. Eso ya lo hemos hablado en otros partidos eliminatorios y sabemos que es así. Y después, lo que me preguntaba, ¿de qué era que me preguntaba? Tu situación, más de 10 años en el juego de Portugal, en Benfica, en Porto. Sé que cuando venís a Uruguay te cuesta cada vez más volverte. ¿Cuándo estás a dar la vuelta para estas Ligas o para por lo menos el continente? Bueno, ahora en Portugal terminé ya 11 años ahora en junio y bueno, la verdad que es mucho tiempo, se extraña un poco la familia en Uruguay cada vez que venimos. La verdad que parece que nos fuimos ayer porque parece que está todo igual y bueno, los hijos, la familia tira mucho y bueno, estamos un poco con la ilusión de en cualquier momento pegar la vuelta. No, llamar, llamar no, pero sí hubo un acercamiento, pero si nada, estamos viendo. En realidad ahora recién terminé el campeonato en Portugal y ahora con la cabeza en la selección, pelear este lugar para el Mundial y después que pase el Mundial más tranquilo, a ver qué puede pasar. Te vi, hay muchas valijas. Creo que la retorno. No, es que tenemos cuatro nenes y entonces es un poco complicado de la ropa y eso, pero no, como te decía, venimos con la ilusión ahora de la selección y bueno, las portas siempre están abiertas y bueno, vamos a ver qué pasa. Más allá de que venís por la selección, el hecho de que esté el Cebolla en Peñarol, de que se haga que pueda venir por Llan también a Peñarol, que pueda hacer a vos pensar por ahí, un llamadito, que esté Gargano también en Peñarol, un compañero de algo tuyo, que puedas retornar a nuestro país en este caso por jugar en Peñarol. Bueno, la verdad que me tira mucho, me tira mucho y siempre lo he dicho, que es un sueño y tener también amigos jugando en ese club también y bueno, la verdad que siempre estamos ahí un poco con la cabeza, cuando termina un año siempre está con la cabeza de que se puede volver, pero la verdad que ahora decir que sí o que estamos cerca no me parece sincero. Tengo que esperar a ver qué va a pasar ahora con la selección. Y después hablarlo más tranquilo con mi familia y bueno, con la gente si está interesada. Sabemos de lo que se trata, entonces hay que dar el máximo porque es una lista muy justa, hay muy buenos jugadores, el nivel de jugadores es muy bueno, ha crecido mucho la selección, entonces es una lista muy pareja y bueno, hay que tratar en lo personal, tratar de demostrar, tratar de hacer las cosas bien de que uno quiere estar. ¿Cómo se vive esa previa al mundial, el regreso al complejo celeste, cómo se da esa cotidianidad con lo que se viene? No, muy ansioso, la verdad que primero feliz por la convocatoria y bueno, siempre cuando uno viene a Uruguay viene feliz con las mejores energías y después uno ansioso de ya poder estar en el complejo, ya empezar a trabajar con el maestro, ver los compañeros, volverse a juntar, siempre lo dijimos, somos como una familia, entonces la verdad que eso se disfruta mucho y uno cuando viene acá viene con, también viene a descargar energía y sobre todo muy positivo, pero lo que más uno piensa es la ansiedad de que ya sea, ya estar en el complejo. ¿No llega bien con rodaje y goles? Sí, el último partido no he jugado, había tenido un golpe en el pie y preferí cuidarme para poder estar en caso de una posible situación porque no quería arriesgar nada, entonces bueno, me salió bien ahora tratar de demostrarle al maestro, tratar de enfocarme acá en las selecciones, tratar de lo bueno que uno está haciendo allá, tratar de poder demostrarlo acá también. Nico, hoy cómo te autodefinís vos, porque después te viste con una imagen de Uruguay, pasaste a boca jugando en otra imagen también, sos volante por izquierda, sos enganche, ¿en qué posición de la cancha crees que puedas rendir mejor? Si uno se siente mucho, le gusta jugar, uno primero quiere jugar en donde decía el entrenador, está a disposición siempre, pero a uno siempre le gusta estar cerca del arco y tratar de asistir, entonces enganche me gusta mucho, también lo he hecho en boca de volante, entonces la posición, como te digo, va a depender del entrenador, donde era conveniente que uno rinda más, y la verdad que en eso no es un problema, lo bueno que te digo es que quiero jugar. ¿Ganan terreno los polifusionales? Digo, porque hoy miramos la nómina de 26 reservados, hay tres enganches, vos, Tarascaeta, Gastón Ramírez, pasa por ahí la chance de que vos jugaste doble 5, podés jugar de volante por afuera, podés jugar a si querés de un falso media punta, ¿eso te juega a favor? Sí, y te da una posibilidad más, yo creo que el maestro ya sabe cada jugador en qué posición él quiere utilizarlo, entonces si viene una ventaja, uno no tiene que quedarse solo con eso, sino demostrar en el lugar que lo ponga, tratar de demostrar de hacer las cosas bien. Sí, es verdad que uno al haber jugado en varias posiciones, por ahí puede dar una mano y ya no tiene que andar probando, sino que ya sabe que uno puede rendir en esas posiciones. Cuéntanos un poco cómo es el fútbol, el soccer en los Estados Unidos, cómo se está desarrollando, se ve un crecimiento exponencial, hay figuras como Ibrahimovic que están llegando a esa liga, cuéntanos un poco para contextualizar. No, la liga la verdad va creciendo mucho, tanto a nivel de marketing con figura de renombre, pero lo que es el fútbol está muy parejo, muy competitiva, todos los equipos se reforzan todos los años, entonces quieren mejorar, la liga tiene un sistema de que ayuda a todos los equipos, entonces busca que todos estén parejos, entonces es una liga muy dura, muy difícil y lo bueno es que está creciendo día a día, por algo no solamente los jugadores de renombre van, sino también han ido jugadores jóvenes que antes por ahí se iban a buscar sus primeros pasos a Europa o pagaban mucho en Europa y ahora están optando por ir a la MLS, entonces habla de un crecimiento y la verdad que uno está como ya porque sabe que está en una liga que es competitiva también. Con tu rol de mediocampista, es de esta última reserva donde hay más jugadores de Uruguay, ¿cómo lo ves vos? ¿Es donde va a ser más difícil? Y hay bastantes jugadores, eso habla bien de Uruguay y de cómo se está trabajando porque hay bastantes jugadores y buenos jugadores de muy buena calidad. Y va a ser difícil, va a ser una competencia sana como siempre, va a ser una competencia difícil porque hay buenos jugadores, hay cantidad, entonces son todos muy buenos. Uno tiene que venir preparado, estar tranquilo, confiar en las condiciones de uno, saber qué tiene que ir al máximo porque acá no está seguro, entonces uno lo que viene es con la mejor energía, positivo de hacer las cosas bien porque para pelear en un lugar ¿por qué Nicolás Loíro tiene que estar en Rusia? Sí, primero porque es el sueño de cada jugador, pero eso lo va a decidir el maestro, obviamente que yo quiero ir y todos los jugadores queremos ir, pero van a ir 23, entonces vamos a tratar de sanamente ponerse la difícil al maestro porque es lo que quiero, es lo que quiero decir a un día. ¿Vos sabés que puede ser uno de los jugadores que puede salir de esa lista? Sí, uno sabe, es consciente, porque hay muy buenos jugadores, juegan muy bien, están en liga muy fuerte y lo han demostrado en las personas que han sido. Como te digo, nadie sabe exactamente si es algo el maestro y quién es lo que sale, pero uno más o menos conoce la situación de cada uno, entonces uno tiene que estar tranquilo que ya conoce eso, entonces tratar de hacer las cosas bien, con tranquilidad para no generar que las cosas no salgan, por ahí hay un nerviosismo o algo, entonces lo mejor es saber lo bueno es que conozco la situación y tratar de entregarme al maestro para demostrarle al maestro que uno quiere aportar y que uno quiere estar y que va a dejar todo por acá. Sin dejarlo en mitad de lado y pensando en el partido a partido, más allá de eso, ¿Uruguay es candidato? Yo por el placer, está Suárez, a Cabán, está Godín, de los pobres más nombrados Si vos ves los nombres, cualquier selección puede decir que Uruguay es candidato, pero la realidad es que nunca ese papel a nosotros, no es que, sacando la humildad, pero la realidad es que ese papel a nosotros nunca nos quedó bien, entonces siempre lo mejor que nos sirve a nosotros es con el perfil bajo, sabiendo que tenemos buenos jugadores, que tenemos buen grupo, que tenemos un respaldo de muchos años de muchos jugadores, entonces eso hay que agarrarnos de eso, no pensar en que si somos favoritos o no, ir con la humildad de siempre, con ese perfil bajo y bueno, en el Mundial tratar de demostrar para qué es Uruguay. ¿Cómo ves los rivales de Uruguay? No, duro, como todas las selecciones en el Mundial están los mejores, duro porque tampoco sabes con qué te vas a encontrar, si no miras videos y jugadores, en los Mundiales pasan muchas cosas, no te podés confiar con nadie y todas las selecciones se van a preparar para jugar contra Uruguay, para jugar contra las mejores selecciones, entonces todos los rivales creo que van a ser difíciles. ¿Más conocido Salah? Sin duda, por el momento que está atravesando, pero Rusia que también va a ser local, tiene su cosa, Arabia también, creo que como equipo funcionan muy bien, entonces no hay que quedarse solo con Salah, primero hay que trabajar en nosotros y después que ellos se preocupen por nosotros también, que tenemos grandes jugadores. Hace unos minutos hablaba el Mono Pereira y decía que él ya reconoce que puede ser su último Mundial, se le terminó el Mundial a Fuchiles, se le terminó el Tata González, a Arevalo Ríos, al Palito Pereira, ¿cómo analizás lo que está pasando con jugadores históricos de la selección que van llegando también al final de su ciclo justamente con esta camiseta? La verdad es que uno ha estado pensando más que nada en la situación personal, como dije anteriormente, sé que me tengo que jugar un puesto, entonces me he estado focalizando en eso porque quiero ir al Mundial, pero la verdad que es una lástima que ya compañeros no estén con nosotros, pero es el fútbol, en algún momento me va a tocar a mí, en algún momento me va a tocar a Valverde, a Ventancur, nosotros los jugadores sabemos que desde que empezamos tenemos no fecha de vencimiento, pero sí se hace un poco más difícil, entonces creo que cada uno de ellos obviamente da el máximo que quiere estar, pero a veces pasan otras cosas y uno tiene que saber que el fútbol va a llegar a un límite, yo quiero estar primero, como es este, como es el próximo. Sí, son diferentes, sin duda, obviamente todos son especiales, este para mí, si tengo la posibilidad de ir y que voy a dar todo para ir, va a ser diferente también, siempre el último, la última imagen que te queda siempre tiene un sabor diferente, pero todas las experiencias que me ha tocado vivir son muy lindas, todas las situaciones que se viven en la selección, sea buena o mala, siempre te dejan alguna enseñanza, siempre terminás aprendiendo cosas, y como te digo, lo más importante es que en cada una de ellas disfruté y tuve una experiencia muy linda, y bueno, ahora aquí espero dejarlo todo para que en Rusia, si Dios quiere, pueda tener una experiencia linda también. ¿Está para campeón Uruguay? Sí, no, nosotros vamos paso a paso, esa pregunta, obviamente que nosotros uno va con el, siempre piensa, va, qué lindo sería salir campeón, pero la realidad es que llegás allá, te encontrás con que tenés que ir partido a partido, no sabés, ya tuvimos dos experiencias, una estuvimos muy cerca, la otra no tanto, y entonces, y por ahí capaz llegamos mejor en una que en otra, entonces eso no vamos dando cuenta en Rusia, o igual se va a ir dando cuenta en Rusia de eso, entonces hay que primero pensar en el primer partido. Gracias.